Rodrigo, quiero hacer un ritual a mi ex, pero noto que mi ex tiene una nueva pareja y es feliz y me lo han confirmado todos. Pero yo no sé qué hacer con mi amor, entonces siento que tengo que hacer un ritual de amor para recuperarlo, siento que es mío. Pero me doy cuenta que él es feliz. Entonces, aceptar consejo es de sabio, eso es lo primero que te digo. La gente suele no aceptar consejo, pero aceptar consejo, entenderlo, pensarlo, realmente es de sabio. Mirá, cuando uno quiere recuperar a alguien, pero ese alguien se desconectó de uno y a su vez, vamos al ejemplo, que vos me pones, este hombre está enamorado de otra mujer. Uno, desde el amor en realidad, está queriendo destruir otra relación de amor. Entonces, quizá uno ya no está plantado en el amor, sino que uno está plantado en una herida emocional. Uno está herido emocionalmente, uno no está fluyendo en el amor, porque el amor es aceptar. Cuando algo terminó, terminó. Por supuesto, en muchos casos hay una ruptura de pareja, y no estoy diciendo que en cada ruptura de pareja uno tiene que decir no lucho por amor, porque se fue la persona, se terminó. No, uno tiene que hacer todo lo posible, todo lo humano y sano posible. Pero no hacer cosas insanas, porque en nombre del amor vos estás queriendo destruir el amor de otra persona. De la otra mujer, Rodrigo, no, de él. Él eligió a la otra persona, la otra persona lo eligió a él. Ahí hay un circuito de amor. Entonces uno, desde el amor, está queriendo destruir el amor de otra persona. Por lo tanto, uno no está en el amor. Uno está en la herida emocional. Vos estás herida. Estás herida y crees que la sanación de esa herida es destruir la relación de otro, que él venga, te ame, y vos misma te das cuenta que no. O sea, como poder hacer, vos podés hacer lo que quieras, ¿no? Vos podés decir, voy y le hago un ritual de magia blanca. No es de magia blanca lo que hagas. ¿Por qué? Porque la situación que hay acá, está claro que lo que vos vas a hacer no es de magia blanca, porque vas a mover una energía para intentar atraer a alguien que está feliz con otra mujer. Entonces no se trata de magia blanca. Acá no hay magia blanca. Acá lo que hay es una herida emocional que no te deja percibir, porque estás desbalanceada en tu energía, en la química de tu cuerpo, en tus emociones. Estás desbalanceada, entonces no te permite percibir con claridad que la solución a tu problema no es hacer un ritual y que él vuelva, porque eso no va a pasar. Va a generar más dolor. Va a generar más bloqueo. Entonces, la sanación de la herida que vos tenés, que vos decís, esto es amor, bueno, hay que sanar ese amor. Ese amor, para que vos sanes, ese amor se tiene que diluir. Y de hecho, se está diluyendo porque vos estás hoy en una herida. Estás empezando a aceptar que la persona no vuelve más, pero por otro lado tenés el deseo de que vuelva. Entonces, acá lo que va a calmar lo que vos sentís, no es el regreso de él, porque eso no va a ocurrir, sino que vos empieces algún proceso de duelo. De duelo de sanación significa hacer un ciclo, trabajar un tiempo en sanar, en soltar, en perdonar a la persona, perdonarte, si es que cometiste errores. Entender que esa no es la persona para ti. Si alguien es para ti, es para ti. Tú puedes tener un anhelo o un deseo que tú dices es amor, pero no se puede amar a alguien que ama a otra persona, porque ese tipo de amor te va a traer solo dolor. Solo te va a traer dolor. Tú puedes amar a alguien que te ama, que tiene conexión contigo, porque tú das amor y la otra persona también. Tú vas a estar en los momentos difíciles de la otra persona, la otra persona va a estar en tus momentos difíciles. Va a estar en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Hoy estás en el dolor extremo, esa persona no está, porque está con otra. Porque eso mismo él lo pactó con otra persona, no contigo. Entonces hay que empezar a aceptarlo para sanar. Ahora, si vos decís, mire, yo quiero hacer un ritual de magia blanca, ningún ritual en una circunstancia así sería de magia blanca. No nos engañemos. Que va a haber brujos que lo digan, lo pueden decir. Vos podés hacer lo que gustes. Y yo diría que es parte a veces de los aprendizajes que hacemos los seres humanos, porque no aprendemos de buenas a primeras por un consejo de sabiduría, sino que a veces decimos, bueno, está bien lo que dice usted, Rodrigo, pero yo amo y lo voy a intentar. Entonces, tú amas, tú dices que amas, que estás en el amor. A una persona que no te ama, que ama a otra persona, que es feliz, ok, tú lo puedes intentar. Te vas a bloquear más, tú puedes hacer un endulzamiento, un amarre, esto, lo otro. Lo que va a lograr es más rechazo de la persona. Porque tú estás moviendo una energía hacia una persona que no te ama, que ama a otra mujer. Es un ataque psíquico lo que va a hacer. Entonces, te vas a bloquear, te va a pasar un mes, dos meses, tres meses, seis meses. Va a haber un bloqueo tan grande, vas a estar peor. Pero eso quizá te lleva al aprendizaje que yo te estoy explicando ahora, que es aceptar que algo terminó y va a haber dolor. Pero me duele aceptar que terminó. Pero es que no podemos pensar que vamos a pasar por la vida sin que algo duela, sin que algo no termine y uno tenga que aceptarlo. El que cree que no es así es porque o habló con un brujo infantil o es una persona infantil que no ha crecido. Crecer, madurar, evolucionar en la vida significa también aceptar que algo que no te hace bien, donde no hay amor de parte de la otra persona hacia ti, terminó. Para poder recomponer el amor hacia ti misma, empezar una vida nueva y conocer a alguien que sí te ame. El brujo que diga lo contrario, con todo respeto, es porque no sabe nada o no quiere ayudar a la gente. Simplemente quiere vender un ritual o es un ignorante. Perdón que lo diga de esa manera, pero lo digo de esta manera porque vos, si abrís un poco la mente a lo que te explico, te vas a ahorrar seis meses de sufrimiento. Ahora, si vos decís, mire, no, el amor mío me impulsa a hacer esto, lo otro, dale para adelante, hacelo. Y quizá eso es parte del aprendizaje. Y en algún momento lo vas a entender. Lo que pasa es que hay que dar el primer paso que es aceptar que algo terminó. Y vos ya lo estás aceptando, aunque vos digas que no, porque estás diciendo, me doy cuenta que él la ama, que él es feliz. Me lo han dicho todos, lo veo por las redes sociales, lo siento, Rodrigo, pero yo amo y lo quiero recuperar. Entonces tú desde el amor estás combatiendo al amor, por lo tanto tu posición no es la del amor, es la de estar herida emocionalmente, energéticamente. Y me parece que ya has sufrido bastante y mereces ser feliz. En esta posición o con estos rituales, en este caso, no vas a ser feliz. Y no vas a recibir lo que vos mereces como mujer, como persona. Que es un hombre, que sea un compañero, amiga de acero, que esté a tu lado en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, riqueza, pobreza. Y este hombre no lo va a hacer. Ni tampoco tú deberías hacerlo con él. ¿Por qué? Porque no se lo merece. Porque no es para ti. Soltalo. Este es mi consejo.